¿Qué es la idea de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la idea de la Universidad de Madrid? Y son complejos por la multiplicidad de acciones y áreas en las que uno tiene que actuar. En primer lugar, yo voy a tratar de seguir una secuencia porque es bueno que ustedes se sitúen en la posición del que está acá parado y hoy con el diario del lunes es todo muy fácil. Entonces decimos, bueno, el G20 fue un éxito, salió todo muy bien, qué bien, felicitaciones. La realidad es que cuando esto empieza, empieza en un entorno de alta incertidumbre. La planificación del G20 empieza prácticamente un año y medio antes de la fecha prevista para el G20 y medio que el Ministerio de Defensa entra a la arena del planeamiento con unas acciones o con cosas ya preconcebidas. Entonces, hay equipos de trabajo que ya están formados y uno como que es el nuevo que entra en esa situación donde le dicen, bueno, usted va a formar parte de esto. Bueno, el primer problema era cómo transmitir el problema de la defensa de la defensa aeroespacial. ¿Quiénes de los que están acá saben qué hace el comando aeroespacial? A ver, por favor, levantad la mano. Salvo los aeronáuticos bajarla porque se supone que lo saben. Pero ¿quiénes de los que no son aeronáuticos saben lo que hace el comando aeroespacial? Bien, pleno. En la misma situación nos sucedía cuando nos sentábamos a charlar con los distintos funcionarios. El primer problema es que entendieran cuál era mi problema. ¿Por qué? Porque todos imaginan o tienen una visualización del problema de la defensa aeroespacial y pocas veces esa visualización coincidía con el problema real que uno tiene. Entonces mi primer desafío era acercar mi realidad a la realidad de lo que se estaba discutiendo. Entonces en la primera mesa de negociación a la que fuimos y como la charla ya estaba empezada, la cuestión fue, bueno, acá ya está decidido que no vamos a cerrar ningún aeropuerto. O sea, ya en una de las vueltas que tuvo esa charla y yo venía a sentarme a la mesa a ver cuántos aeropuertos se cerraban en la ciudad de Buenos Aires. Entonces decíamos, bueno, acá tenemos un problema. No estamos comprendiendo la dimensión de lo que necesitamos hacer. Y ahí empezó todo un trabajo de conocimiento mutuo. ¿Por qué? Porque en ese grupo de trabajo que ya estaba conformado había que insertar un nuevo elemento que era el problema de la defensa aeroespacial. Elemento que nadie manejaba y que nadie estimaba como necesario hasta que a medida que fuimos avanzando en esto, ya la discusión no era cuántos aeródromos se cierran, sino la discusión pasó a ser a que cuántos días antes los cerramos. Entonces, pero todo este problema llevó meses y meses de discusión, va, discusión, de charlas, de acercar posiciones, de explicar situaciones. ¿Sí? Entonces, la pregunta era, bueno, ¿y cuál es la amenaza? Bueno, señores, recurrimos a las agencias especializadas en amenazas. No, de la parte aérea no tenemos nada. Bueno, vamos a trabajar en definir cuál es la amenaza. El problema cuál era, que en todo este entorno, mientras se producían todas estas cuestiones, el comando tenía que seguir funcionando en su tarea principal, que es la vigilancia y control del espacio aéreo, fundamentalmente en lo que hace a la custodia de la frontera norte. O sea que el G20 pasó a ser como alguna mochila extra, que había que completar o que había que desarrollar sin afectar la operación normal, pero sin adicionar más gente a la que teníamos. Con lo cual la solución fue, hablamos con el jefe de Estado Mayor Conjunto, empezar a conformar distintos equipos y grupos de trabajo, empezar a descentralizar muchas cuestiones relacionadas con el G20 y quedarme yo con aquellas cuestiones que tenían que ver con la cuestión más política que operativa y descentralizar todo lo que era operativo, porque si no, no daba el tiempo físico para atender todos los frentes al mismo tiempo. Y es así como en el G20 fuimos configurando excelentes equipos de trabajo con miembros de las tres Fuerzas Armadas. Y realmente descubrí que la acción militar conjunta es algo que si se quiere es totalmente posible. Las comunicaciones, juntaron a los tres elementos de comunicaciones, les dimos los problemas, les dimos los criterios, qué es lo que se buscaba, qué es lo que teníamos que enlazar, cómo lo queríamos enlazar, cuáles eran los niveles de redundancia que queríamos, y una serie de criterios. Y prácticamente que me desentendí del problema. Los cuatro jefes de comunicaciones, los tres jefes de comunicaciones de las Fuerzas más el jefe del conjunto, se abocaron a la solución de los problemas y realmente era digno de ver cómo entre ellos, cada vez que uno tenía un problema, otro acudía en auxilio. Y si esto no lo puede hacer con esto, bueno, yo te ayudo con aquello otro. Y este es un modelo que se fue repitiendo en múltiples áreas. Otro gran desafío era, lo que tengo no me alcanza, y acá no es cuestión, esto no es un ejercicio donde yo puedo machetear algunas cuestiones, y el instructor de la escuela de guerra va a mirar por otro lado y me va a decir, esto está bien. Bien, el G20 tenía que pasar un proceso de auditoría de los 20 países más importantes del mundo y tenía que superar la prueba. Cualquiera de ellos que bajara el pulgar peligraba la realización del G20. Y este era otro elemento de peso que, de alguna manera, obligaba a que, desde la perspectiva de las decisiones que había que tomar a alto nivel, bueno, de a poquito, la cuestión de la defensa fuera tomando cada vez más protagonismo. Al principio, como yo le decía, este equipo de trabajo se mantenía en un nivel de pares, con lo cual no había definiciones. Entonces, íbamos a las reuniones, tratábamos los temas, si había acuerdo, bien, avanzábamos, y si no había acuerdo, se planteaban los desacuerdos, pero no había soluciones. Con lo cual, había que retomar a la siguiente y buscar un nuevo enfoque. Ver cómo superar el problema sin generar demasiados enemigos en el intento, porque, a ver, en determinados niveles hay limitaciones que uno tiene que aprender a conocer y respetar. Y acá había una limitación muy grande, que era la cuestión económica. Entonces, cuando empezamos todas estas discusiones, el primer tema que yo les planteaba de cerrar aeropuertos, lo primero que se planteó es cuánto nos va a costar cerrar todos estos aeropuertos. Bueno, hubo que armar un equipo de trabajo y analizar cuánto costaba, cuánto le podía costar al Estado el lucro cesante de las líneas aéreas. Bueno, empezamos a hacer el estudio y nos dimos cuenta que, en realidad, esto no tenía un impacto para las líneas aéreas, porque, en definitiva, el que necesitaba viajar, lo que iba a hacer es viajar antes, lo cual garantizaba que todas las líneas aéreas, tres o cuatro días antes del evento, iban a tener garantizados el lleno total de sus vuelos. Y lo mismo iba a suceder después. Con lo cual, en realidad, las pérdidas que podían tener por no operar tres días, se compensaban con las ganancias de los días que iban a tener vuelos completos. Esto es una parte de los estudios que hubo que hacer para convencer al nivel político de que el cierre de aeropuertos no tenía un impacto directo sobre, por ejemplo, la economía. Y después había discusiones sobre qué tenía más peso, si la economía o la seguridad, porque en esto el Ministerio de Seguridad también entraba en esta discusión, y, por supuesto, la defensa. Y, nuevamente, el problema de no conocer qué es la defensa aeroespacial fue bastante complicado y hacía necesario, a veces, recurrir a explicaciones, a veces muy básicas, pero que, de alguna manera, permitieran que nuestro interlocutor visualizara la complejidad de lo que había que hacer. ¿Y qué había que hacer? Bueno, en primer lugar, había que reconfigurar todo el diseño de gestión del tránsito aéreo del terminal Baires, que es el que aglomera la mayor cantidad de vuelos de la República Argentina. Había que interactuar con Uruguay para reconfigurar toda la gestión del espacio aéreo uruguayo de todos los vuelos que venían a la Argentina. O sea que el impacto que tenía el modo de acción previsto del G-20 excedía en mucho el marco propio de la República Argentina. Y esto, bueno, de a poco fue siendo comprendido. Había también algunas disputas de poder, el caso de ANAC y EANA, donde las relaciones con la Fuerza Aérea, por ahí, no eran muy buenas al principio y ANAC, sobre todo, o los controladores, creían que la Fuerza Aérea estaba tratando de volver a ocupar un espacio en el marco de los controladores lo cual no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo, pero bueno, en su visión esto invalidaba o creían que esto lo que buscaba era anular algunos logros que ellos no habían tenido en estos tiempos y tratar de que la Fuerza Aérea los volviera a tener bajo su custodia. Bueno, otra vez sumar grupos de trabajo, invitarlos a participar, en esto nos dio una buena ayuda Estados Unidos, que nos dio la posibilidad de llevar controladores argentinos a Estados Unidos, por ejemplo, para visitar un centro de operaciones norteamericano, y ver cómo en un centro militar había controladores civiles que cumplían funciones de coordinación. Bueno, y esto también en un entorno donde el marco legal que teníamos para la gestión del espacio aéreo es incompleto y es confuso. Entonces, la relación con la EANA en este marco tampoco pasaba a ser lo mejor, porque cuando nos sentábamos en la mesa cada uno venía con sus pergaminos, entonces, ANAC decía, yo tengo un decreto, EANA decía, yo tengo una ley, y el comandador espacial decía, bueno, a mí me mandó el ministro, yo tengo una resolución firmada por el ministro que me autoriza a hacer todas estas cosas, pero usted no tiene un instrumento de peso que nos obligue a hacer lo que usted necesita que hagamos. ¿En base a qué usted quiere que yo le ceda el control de determinado espacio aéreo? ¿En base a qué usted quiere que yo limite los aeropuertos o desarrolle tal o cual acción? Y ese fue otro de los grandes problemas a resolver. Bueno, necesitamos generar un marco legal, un marco legal que nos tomó prácticamente un año desarrollar y que se materializó 20 días antes del evento. Con lo cual, todo el transcurso de toda la preparación y todas las cuestiones previas, las desarrollamos sobre la base de confiar que ese instrumento iba a estar listo el día que lo necesitáramos. A Dios gracias, con el diario del lunes, el instrumento estuvo listo. Pero mientras tanto había muchas otras cosas que desarrollar y que avanzar en paralelo. A ver, las Fuerzas Armadas, o por lo menos el corazón de la parte de defensa del instrumento militar, cuando empezamos a trabajar un año y medio antes, claramente no tenía las aptitudes ni las capacidades necesarias para este evento. Entonces, ahí hubo otro gran escraun, otro gran equipo de gente dentro del Ministerio de Defensa, de Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas, para determinar cuál era la fuerza, en función de lo que el comando requería, la fuerza posible de lograr en un año y medio. ¿Qué capacidades de las que hacían falta para la defensa aeroespacial podíamos desarrollar en un año y medio? Y hubo que sentarse a definir cuál era la fuerza deseada y qué camino recorrer para alcanzar esa fuerza aérea deseada, o esa fuerza de defensa deseada. Se plantearon incorporación de medios, muchos de esos medios terminaron no incorporándose, y hubo que desarrollar planes alternativos. Muchos otros terminaron logrando el efecto, pero después de superar enormes vicisitudes. Ejemplo, cuando discutíamos esto en el año, bueno, un año antes del G20, había 2 a 4 en servicio. Necesitábamos no menos de 6 en plataforma para que vuelen 4. ¿Cómo hacíamos en un entorno donde el avión tenía graves problemas logísticos para pasar de 2 a 4? Bueno, ¿qué inversiones había que hacer? Las soluciones eran factibles de alcanzar hechas las inversiones, pero a ver, alcanzados los aviones, ¿iba a disponer de los pilotos habilitados? ¿Los pilotos iban a disponer de la experiencia necesaria para ser empleados en la operación? Bueno, todas estas cuestiones eran parte de lo que había que resolver, prácticamente empezamos a resolver un año antes. y debo reconocer que el G20 fue un gran cohesionador y motivador de las tres fuerzas, porque impulsó mejoras en múltiples áreas, desde las comunicaciones, pasando por los sistemas antiaéreos, pasando por los sistemas aéreos, y generó una integración que yo realmente, si no lo hubiera vivido, no lo hubiera creído, que fue incluso más allá de las fuerzas, con las fuerzas policiales, que también debo destacar la excelente colaboración y el excelente nivel de integración que tuvieron durante la ejecución del G20. Entonces, pero bueno, todo esto, cuando empezábamos a caminar, eran cuestiones que había que definir, y había que definir cómo hacerlas en un entorno donde nunca se había hecho. Había que desarrollar un sistema de tránsito aéreo militar, teníamos que desarrollar los controladores militares para gestionar una zona de vuelo exclusiva donde sólo iban a volar aeronaves de Estado, había que gestionar, procesar los planes de vuelo militares de todas las aeronaves que iban a volar en esa zona, y había que gestionar el control de todas las aeronaves civiles que iban a entrar a la zona de Buenos Aires. Obviamente, cuando uno terminaba de ver todo lo que teníamos y lo que podíamos hacer, lo que saltó como obvio es que con los medios que teníamos, garantizar el dominio de la superioridad aérea en Buenos Aires no se alcanzaba y era necesario avanzar sobre algo que establecimos fueron las restricciones. Algo que en su momento cayó muy mal, porque no fue al principio entendido en el contexto en que se necesitaba hacer y que a poco de avanzar las restricciones fueron parte de lo que se terminó haciendo. Sólo quedó habilitado un solo aeropuerto, que fue el de Saiza, para todas las operaciones civiles y el resto de los aeropuertos quedó cerrado o limitado al uso exclusivo militar. y la palabra un poco que abría las puertas era bueno, ¿quién se va a hacer cargo del riesgo? Porque cuando empezábamos bueno, no, aeroparque no se cierra. Bien, si aeroparque no se cierra, ¿quién asume el riesgo de que un avión despegando se lleve por delante el lugar donde se reúnen las autoridades? ¿Qué está cruzando una calle del aeropuerto, del aeroparque? Digo, claramente no hay ningún sistema de defensa que pueda prevenir eso y la única acción posible es penalizar las operaciones del aeroparque. Y como les decía, de no ser conocidos, de entrar tarde, de a poco estos problemas fueron tomando sus dimensiones, se fueron comprendiendo y creo que en esto tuvo un gran efecto la conformación de un gran equipo de trabajo dentro del Ministerio de Defensa donde el Ministro, el Secretario de Suntos Militares de ese entonces, el doctor Chiguisola, el licenciado Pierri García Mantel, armar un equipo de trabajo para tratar de ir a explicar estos problemas más allá de los ministerios. ¿Sí? Entonces, generar en el Ministerio de Transporte la conciencia de que la ANAC y la DEANA de alguna manera tenían que entender estas problemáticas y empezar a cambiar la forma de encarar el problema que teníamos. y de a poco todos fuimos convirtiéndonos en parte de un verdadero equipo. En esto favoreció mucho porque al principio las discusiones como le decía no se resolvían, quedaban todas flotando y no había una autoridad que resolviera. En determinado momento hubo un cambio de autoridades en la gestión del G20, entró el Secretario de Medios Hernán Lombardi a hacerse cargo de la Coordinación General. se le explicó este problema, lo comprendió y a partir de ahí las cosas cambiaron drásticamente y todo fue mucho más simple. Por eso digo que a veces los liderazgos se dan en determinados niveles y uno es parte de un gran entorno de liderazgo. O sea, uno colabora con su granito de arena pero ese granito de arena tiene que estar en una enorme maquinaria que mueve muchas otras cosas con las que hay que convivir y con las que hay que relacionarse y con las que hay que interactuar. Uno no es el centro del mundo y esa es un poco la enseñanza que a uno lo deja el G20. Uno puede ahí aparece como el líder pero el líder es como la parte de arriba del iceberg. Hay un montón de otras cosas que se mueven para que ese líder pueda desarrollar esa tarea efectivamente. las fuerzas en esto por ejemplo yo quiero destacar los A4 hacía varios años que no volaban nocturno bueno alcanzaron capacidad de interceptación real nocturna antes del G20 alcanzaron capacidad de reabastecimiento nocturno se alcanzó capacidad de búsqueda y salvamento nocturno sobre agua sobre tierra y sobre cualquier área donde estaba prevista la operación del G20 con lo cual muchas de las capacidades que las dábamos por perdidas hace muchos años atrás el G20 actuó como catalizador para poder recuperarlas ponerlas nuevamente en valor y utilizarlas para esta operación lo mismo que sucedía por ejemplo con me acuerdo ahora de equipo de comunicaciones del ejército me decía un suboficial señor lo felicito usted es el primero que estrena estos equipos dice la verdad que los teníamos guardados hace años y nunca los habíamos usado y bueno realmente es un orgullo que el ejército haya confiado en mí la posibilidad de tener estos equipos y haya considerado digna esta oportunidad para poder usarlos y vuelvo a insistir en que fue un catalizador donde se mostró la enorme integración y la el gran trabajo en equipo que se pudo realizar con las tres fuerzas la integración de buques de la armada dentro del sistema la integración de aviones de Estados Unidos y acá vuelvo a a a la prueba de fuego que era el examen y el examen era el servicio secreto de los Estados Unidos básicamente los 20 países no venían a auditar el sistema de defensa como si auditaban otros sistemas sino que eso se lo dejaban liberado el servicio secreto de Estados Unidos si el servicio secreto en su auditoría daba por bueno el sistema de defensa aeroespacial bueno el resto confiaba y en esto bueno todo líder tiene que tener una cuota de suerte debo reconocer que tuve mi cuota de suerte el líder del servicio secreto que vino a auditarnos era el mismo que había venido durante la visita de Obama y con el cual yo había tenido la posibilidad de interactuar lo cual simplificó enormemente muchas de las dificultades que uno prevía se podían llegar a presentar y esa acción del conocimiento mutuo créanme sirvió para allanar un montón de problemas que durante el planeamiento uno visualizaba que de no existir este conocimiento mutuo hubieran sido a veces muy difícil de solucionar vuelvo con el diario del lunes todo es muy fácil todo es muy simple podríamos hablar mucho más tiempo de muchas más cuestiones relacionadas con el G20 pero el tiempo es tirano tengo que acotarme a estos 30 minutos la realidad que el G20 fue un hito para muchísimas muchísimas cosas que sin duda es parte ya de la historia y sin duda la historia será la que determine los verdaderos logros del G20 pero creo que en lo que hace a la actividad del comando que me toca el gusto de comandar creo que para nosotros fue un verdadero desafío y hay un antes y un después de esa actividad creo que la experiencia que hemos adquirido en materia de uso de sistemas antidrones que no existían y que los hemos incorporado para la ocasión y todo la gestión sobre todo con Uruguay con los cuales finalmente no solo logramos reconfigurar y aceptaron reconfigurar su espacio aéreo de acuerdo a nuestras necesidades sino que además aceptaron trabajar en espejo con nosotros y trabajar tratando de complementarnos mutuamente donde poner los radares como mejorar nuestra cobertura con los radares uruguayos como mejorar nuestros tiempos de reacción donde ubicar sus aviones bueno todo todo un sistema de colaboración que creo que fue fundamental para otra vez con el héroe luna es decir que el G20 fue realmente un éxito el G20 un esxito Gracias.